¿Qué es la Hacienda de Nuevo León? Creo que va a ser una gran oportunidad para el público, para conocer este patrimonio arquitectónico y tangible que tiene el Estado de Nuevo León y que ha sido poco valorado. Sabemos que acá en el norte las haciendas no han formado parte del quehacer cultural y de la conservación del patrimonio, como de alguna manera han sido las haciendas del sur o de la península de Yucatán o de estas zonas del país. Así que pues es una gran oportunidad para conocer el valor que cada uno de estos espacios tiene. Y sobre todo para el público va a ser muy interesante asistir a estas charlas porque es como contar con la presencia de estos especialistas y conocedores del tema de las haciendas. Para recorrer Nuevo León con esta mirada de lo que fue la vida de la época virgenal, pero no sólo eso, porque sabemos que la vida en las haciendas tiene continuidad hasta la modernidad, hasta el siglo XIX. Unos casos hasta el XX, todas estas haciendas fueron protagónicas de sucesos históricos importantes de la región, así que pues además de recorrer ese patrimonio arquitectónico tan valioso, vamos a poder recorrer también distintas etapas de la historia de Nuevo León en estos municipios. Nos parece muy importante esta oportunidad, una oportunidad en la que los saberes de los cronistas que han sido invitados van a compartirse. Café con Historia ya es un hito en cuanto a plataformas de debate, de discusión y sólo quiero acotar que no solamente se va a remarcar o a enmarcar, lo que se va a rememorar, sino que nos importa ver cuáles son las amenazas y las potencialidades que hoy día tienen las haciendas. Sé por qué interese a cadenas que este ciclo va a representar cosas buenas porque todos los compañeros cronistas van a hacer investigaciones exprofeso, adicionalmente a lo que ya conocían y probablemente deseamos que se publique aquello que ellos van a presentar. Y pues estaremos luego en pláticas por lo pronto, qué padre que se va a celebrar, bienvenidos, qué padre que se va a llevar a cabo este ciclo. Sé que para el público va a ser muy interesante y pues nada más tarde y gracias por apoyarnos en la difusión de este ciclo, este nuevo ciclo de Café con Historia.